Ok Bien Sabemos perfectamente que Dios, nuestro Dios, tiene todo bajo control Y el problema de la humanidad es la desobediencia al pecado Si Eso lo sabemos perfectamente Pero hay alguno que está encargado de hacer toda esa obra De hacer la obra de la muerte, todo eso, ¿alguno de ustedes? O no hay ninguno No De hecho si lo hay, por eso y después Bien, muerte, tanto conectados Los principales gobernadores a nivel mundial, ¿correcto? Ninguno se ha desconectado, ¿correcto? No Lo sustenta ante todo mi Dios, que ninguno se ha desconectado Sí Todos están perdiendo la orden que debe, ¿correcto? Ok Bien La segunda orden, lo que te voy a decirle, este punto es A todos los que es cristianos A todos los que cristianos No toque El coronavirus No pierdan la vida Sí Esa orden ya la oí hace días a ustedes Pero se la recuerdo, se la reitero, se la recuerdo ¿Está claro todos ustedes a orden? Sí Van a quitarle todos ustedes, también le dije a ustedes Más bien, recuérdeme usted las órdenes que usted le di hace días A todos ustedes Con referente Los puntos que le di a ustedes, recuérdeme Quiero reporte No tocar a los hijos de Dios Ok ¿Qué más puntos di a ustedes? No tocar No tocar a Cristo libera Mundialmente Y hay una orden que no se puede tocar a los hijos de Dios con este virus Es un virus Pero solo los desobedientes Hay muchas puertas abiertas que no quieren No quieren obedecer, entonces por ahí Por ahí adentro ¿Qué más órdenes usted le di a ese día? Déjeme reporte De salir de todos los países De no tocar a los hijos de Dios Correcto A los cristianos Sacan de las iglesias De los cristianos Sí De abortar todo plan que hayan hecho contra Cristo libera En contra de mí En contra de mí En contra de la familia En todos Sí Ya está dado esa orden Exacto Que se cumpla Y la parte financiera también Que lo mantenga a nosotros Todo el botín Que tienen ustedes Que le han quitado a los cristianos Incluso cristianos Y han quitado también a la gente por ahí Pasa a la iglesia En el nombre de Jesús Las comunicaciones Televisión Todo Todo Y quitarle todos los obstáculos Que le han colocado ustedes A los cristianos Para que no avancen En las cosas de Dios Dan se le dijo Que se le quitaran Todo lo que han colocado También a los A los A los inconversos Ya que ustedes han cegado El entendimiento Los inconversos Para que no crean No vengan a la luz No crean en Jesucristo Se le dijo Que le quitaran Todas esas Todas esas A los cristianos A los A los inconversos También se les ordenó Que quitaran Todos los demonios Que hayan colocado Se han colocado demonios Ahí en la Casa Blanca Al lado de Trump Quitale todo Que han colocado Alredo de este hombre Este es un hombre Hijo de Dios También se le dijo A ustedes También se le dijo A ustedes Que al pueblo de Israel También nos atacan En el nombre de Jesús Está claro Todos ustedes Está claro Todos ustedes Sí Bien Presidente Gobernadores Potestades Se pueden Conectar ya Este meeting Se acaba ahora Hasta la próxima reunión En el nombre de Jesucristo Ok Muerte Ya todos se desconectaron Muertes Están todos desconectados Sí Ok Muerte Sí Todos los brujos Se convirtieron Correcto Sí Todos los brujos Vieron un infierno Todo Todo ¿No? Sí Y están a todos Asustados Sí Incluidos los brujos De Costa Rica ¿No? Sí señor Todos 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 No queremos Más ataque De muñeco Porque todo Eso Va a ser Va a ser Castigo para ellos Muerte Tú resumen Estamos El que Quedó libre ¿Correcto? Solo tú Quedas más Hay correcto El que Quedó libre Todo ¿No? ¿No qué? No que morden Ella tiene algo todavía ¿Qué tiene ella? Quítalo Quítalo Destiérralo Dos hernias Ok Dos hernias Ok Destiérralo Desapare Dos hernias En su espalda Ok Destiérralo En el nombre de Jesús Tú quítalo Que desaparezca Bien En el nombre de Jesús Uy Se dio fuego Ahí ¿Ya fue quitado? Ya Lo sustenta Ante todos mis videos Que dice la verdad Sí Bien Muerte Todo se acabó Muerto ¿Qué muerto? Todo se acabó ¿O qué? Sí Ya Se acabó Muerte Una preguntita Muerte Entonces el asunto Del coronavirus Es muerte ¿Hay algún demonio Que está encargado De todo eso? ¿Principado Que está encargado De todo eso? ¿Tú qué sabes Morte? ¿Tú qué has indagado? Satanás mismo El mismo, ¿no? El mismo Pero él no puede hacer nada O ninguno de usted puede hacer nada Sin el permiso de mi Dios No ¿Y cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Cuál es el plan con ese virus? ¿El plan fue de él? No entiendo ¿El plan fue de él? ¿De Satanás? ¿sí? sí ¿y cuál es el plan de él con ese virus? cerrar todas las iglesias ¿cómo? cerrar las iglesias ¿sí? y destruir a todos los cristianos ¿sí? ¿por eso es ese virus? sí ¿sí? ¿ese es el plan de él? sí ¿no es contra las iglesias? contra todos los hijos de Dios ¿eso es lo que sabes tú? ¿sí? sí ¿es ese tú el plan? sí cerrar todas las iglesias es un plan grande ¿no? mundial cerrar las iglesias que no prediquen la palabra de Dios muerte lo que estoy diciendo Marte lo puedes sustentar tú entre mis dos que es la verdad ¿es el plan de él? sí ¿lo está consiguiendo? ¿no es un juicio de Dios eso? ¿no es un juicio de Dios eso? ¿tú qué sabes? ¿o tú no sabes muerto? ¿o tú no sabes nada? ¿tú no sabes nada? ¿o sabes algo? no no sé ¿no sabes nada? ¿entendés? ¿por qué? ¿entendés? ¿por qué? ¿acabas tú inventada que era el plan de él? ¿el plan de él? ¿qué pasará a las iglesias? ¿es un inventado tuyo o qué? sí eso es una estrategia para cerrar las iglesias ¿eso crees tú? ¿o tú hoy te haces de parte de la norma que es el plan de él? eso es ¿eh? bien ¿qué más sabes ¿qué más sabes de esa información? ¿quién sabe de esa información exacta? ¿quién la sabe? ¿quién la sabe? ¿quién la tiene? ¿quién tiene la información? sí es exacta ¿usted sabe? no dime tú ¿quién? 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 ¿se sabe quién? dímelo tú ok veo que tú no tienes mucha información muerte falta más información allá o qué muerte ¿ya te has visto para irte a muerte? sí ¿ya te has que elegir? sí ¿ya tú no haces nada en esta mujer, no? no 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 pudiste matarla, ¿no? no pudiste, ¿no? nada ¿no? ¿ya te has derrotado, no? ¿no? 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 y el hijo quedó libre todo libre, ¿correcto? ya bien, antes de irte bien, ¿sabes qué vas a hacer? al principado de esa región ahí tráelo ahí en nombre de Jesús tráelo sí bien cuando usted me avisa enseguida ahí ya lo entendí el principado de esa región donde tú estás ahí o digamos en Costa Rica que aparezca ahí en el nombre de Jesús o conéctalo en el nombre de Jesús Cristo que aparezca ahí cuando usted me avisa cuando usted conéctalo me avisas sobre el principado de Costa Rica ¿ya está conectado? ya sí principado ¿eres tú que estás ahí? sí en lo sustentado en el trono de mi Dios que dice la verdad que es el principado de todo de Costa Rica la que manda en Costa Rica ajá ¿cuál es tu nombre, principado? muerte y destrucción ¿ese es tu nombre? muerte y destrucción esa es tu función ok principado ¿tú oíte ese? ¿tú oítes lo que ahorita hablé yo ¿correcto? ahora no ahorita hubo, ¿no? sí ¿sí lo oíte, no? sí bien principado bien si tú eres un principado de esa región ahí de todo ahí tú tienes que saber lo que está pasando a nivel mundial con la opción del coronavirus tú tienes que estar bien informado de eso ¿tú estás bien informado de eso? bien dime el plan de Satanás ese plan de Satanás ¿correcto? sí ¿cuál es el plan de él? me responde el principado gobernador el principado de ahí de muerte y destrucción destruir y matar sí dime el plan dime el plan específico de Satanás ¿tú eres el principado de ahí o no eres? no no entonces que está hablando ahí el demonio que está el demonio que está hablando conmigo mismo demonio de muerte y destrucción sí 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 yo sé pero o sea muerte y destrucción tú eres que le colocaste sí a la a esta mujer a un poco gente correcto yo yo o sea yo 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 sé yo sé que estás ahí pero yo creo que te conectes y es una orden que te conectes con el principado de Costa Rica que aparezca y lo jalo que se ha jalado en el nombre de eso lo mismo principado de Costa Rica en el nombre de Jesucristo aparece ahí en el nombre de Jesucristo ya estás ahí muerte y destrucción ¿ya está conectado? sí me lo sustenta dentro de mi Dios que dice ¿verdad que está conectado ya? sí bien ¿cuál es el nombre de él? principado de Costa Rica ¿cómo te llamas tú? ¿cuál es tu nombre? principado ¿sí? ¿cuál es tu nombre? principado ¿tú sabes algo del coronavirus ese? ¿sí? 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 ¿qué sabes tú? ¿sí? 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 ¿qué sabes tú? que viene a destruir los cristianos acabar con todos todos los que predican todos bien 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 nosotros sabemos de que ustedes de que ustedes operan detrás de todo eso o sea hay lo que hay puros demonios ustedes ¿sí? son puros 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 demonios ok ¿ya entró ya a Costa Rica eso? sí claro ¿sí? sí ok ok bueno ok ya te puedes conectar ya te puedes conectar no tengo orden ahora mismo para decirle a ustedes el coronavirus ok ya te puedes conectar ya al principado ya sabes ya sabes está prohibido ya sabes con los brujos ya sabes lo que vas a hacer ya te puedes atacar los hijos de Dios todo está costado ok ya te puedes conectar tú sabes tú sabes la hora que te digo hace rato el nombre de Jesús ok muerte de destrucción muerte de destrucción ya se fue ya está desconectado al principado ¿no? sí ok bien muerte el tiempo de esta mujer ok esta mujer es que osana el hijo que osano todo el libro ¿no? sí ok muerte en el nombre de Jesús recuerdo que tengas ahí yo te envío el nombre de Jesucristo para el abismo igual que ha encadenado allá pongo en cárceles ahí pongo un candado y ya ves eso ahí nunca más sale el abismo en el nombre de Jesús fuerte fue para siempre este marcado libre en el nombre de Jesús todo se acabó ya fuera de ahí desterrado de la vida de esta mujer de su familia de sus ancestros de todo en el nombre de Jesús de su generación todo se acabó ya tu nombre es Jesucristo marcado libre para tu amor libre el Señor gracias a Jesús libre libre eres libre hija de Dios gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo gracias a mi Dios hermana ponga bien la cámara que no me veo casi por favor usted ponga más arriba será más arriba que no la ve usted todo se acabó ya gloria a Jesús bueno mi hermana gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo tremenda obra que hizo el Señor ahora gloria a Dios gloria a Dios ¿cómo se siente hermana? me siento como que se estira en otro mundo vivianita vivianita mi hermana gloria a Dios bien vamos a cuidar tu testimonio porque muchas cosas pasaron ahí muchas cosas hermana vio usted hermana uy que es esto se me hizo una pelota en el ojo pastor si tranquila a mi no me salió algo en el ojo no tenía eso si eso se quita ahora no se preocupe eso se quita ahora eso desaparece cuéntenos 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 lo que pasó ahora o sea o sea yo sentía un fuego en mi espalda un fuego pero un fuego que me quemaba un fuego fuerte 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 pude ver montones de gente montones estaba como alarmado asustado a ver cuente relájese relájese quiero que no o sea esto estoy grabando en vivo necesitamos que usted nos cuente a todos nosotros a todos nosotros lo que usted estaba viendo ahí que pasó ahí ok para testimonio para la gloria de Jesucristo si amén la gloria sea para Dios cuéntenos a ver primero te voy a hacerte pregunta cuando se reunieron a todos los brujos hechiceros usted lo vio ¿correcto? si ¿qué vio ahí? bueno eso era algo tremendo algo grande de toda raza estaban alarmados asustados pero de pronto se les quitó el miedo se les quitó todo y estaban como humillados ¿usted pudo ver que ellos vieron en el infierno? si cuéntenos esa experiencia de ellos las llamas unas llamas grandes llamas feas es tremendo eso tremendo tremendo el que ve eso y no se arrepiente y no busca a Dios de verdad ¿qué va a pasar? cuando cuando le dije que Cristo se presentara Cristo se presentó ¿correcto? señor ok quiero que nos dé usted lujo de detalle todo ¿ok hermano? esto es muy importante pero usted tranquila usted tranquila que esté relajada yo sé que hay experiencia pues uno parece fuerte ahora pero usted quedó confundida cuando dije que Jesús se presentara le pidía a Jesús que se presentara Jesús se presentó ¿correcto? sí señor cuéntanos la experiencia esa bueno yo pude visualizar que él se presentó con las manos extendidas y huecos de las manos huecos de los clavos con las manos extendidas pero en el aire como diciéndole a la gente que él ama toda la humanidad pero la cara no se la pude ver el rostro solo las manos así extendidas hermana coloca usted celular fijo porque aquí no tiene todo con dolor de cabeza hermana ponga el celular fijo así como está ahorita la liberación lugar fijo tranquila 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 ¿ah sí? sí tranquila sí sí tranquila tanto no lo mueva porque no lo tiene aquí con mario hermana ay discúlpeme bien bien entonces hermana a ver entonces Jesús otro señor se le mostró a ellos ¿cuál fue la reacción de ellos? ay pastor cuando sienten la presencia del señor y como se presentó el señor así tiene que rendirse a los pies del señor todos humillados están todos humillados penados sí señor ok pastor estoy sintiendo un fuego en todo el cuerpo el señor el señor otro rey sí amén bueno hermano bueno todo se acabó ya hermana bueno estamos en vivo ¿no? usted dijo que nos colocara en vivo todo ¿no? sí amén ok esta liberación la voy a mostrar en la conferencia para que la gente vea todo esto esto es claro ¿ok? necesitamos glorificar Jesucristo y la gente sigue diciendo esto como entrenamiento necesitamos que la gente entre en liberación así ya ya ahí algo grande yo hizo a grande porque fue su hijo fue libre fue libre fue sano también que tiene su nieta nieta que está en el sida también fue libre sana fue libre sana la de conversiones pues los brujos se convirtieron en Jesucristo sí amén con un pacto que se hizo ahí un compromiso ahí que si tienen que obedecer lo que se dice ahí o no pues a los tres días al día siguiente les va a pasar lo que les pedí ahí entonces ellos tienen que hacerlo sí amén tienen que hacerlo no hay opción y eran millones usted puede usted puede haber visto que eran millones yo visualicé pero montones de gente montones sí ya es tremendo eso pastor es tremendo pero gracias a dios a la misericordia de él es misericordia pero misericordia y la el amor de dios el amor de dios la cuando le dije a los demonios acerca de los principales del que hay coronavírus coronavírus pasa que yo no tengo una orden específica de parte de hoy así que paren el coronavírus o sea no me atrevo a decir la palabra o sea aunque yo puedo decir pero el que decide es el mismo dios ya pero no tengo esa convicción yo no tengo esa convicción de decir ok todo paren ya entonces por eso quería no tengo la convicción pero vamos a decir que era sacar información a ellos de eso pastor es que perdón esto es algo que salió del puro infierno pero yo creo para mí que yo creo que dios está permitiendo eso dios está permitiendo eso para que las almas se acerquen a él si si también el enemigo se las está mandando al señor con esto si creo yo que el mismo satanás que el señor nos reprenda está mandando las almas al mismo señor jesucristo por medio de esto por medio de esto porque la gente está está con nada si incluso ese que va a aguantar que le llegue un virus de esos y que se muera nadie entonces la gente tiene que correr a los pies del señor jesucristo eso es lo que yo creo yo tengo la fe y la convicción de que el mismo satanás está mandando a la gente a dios yo también yo también tengo ese sentimiento ese sentimiento ya no es fácil la cosa pero necesario pero que dios hace lo que lo que sea para que se inviertan a él es necesario que dios sacude a las ramas si si a veces si está usando el mismo satanás para sacudirlas para mandar a la gente a los pies de él gloria al señor por esto si dios tiene que actuar de alguna manera de alguna manera de alguna manera dios tiene que salvar las almas ya al fin está la puerta ya cristo viene ya viene el reto de la iglesia entonces dios tiene que salvar las almas de alguna manera tiene que rebatárselos al enemigo si 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 entonces está usando este virus son los demonios porque son puros demonios que el señor los reprenda son demonios no son virus son demonios del mismo infierno que están alborotados atacando a la gente para que la gente se muera para que no tengan la oportunidad de aceptar a jesucristo pero si la gente es sabia vuelven a los pies del señor antes de ir al doctor van a los pies del señor a jesucristo y se aceptan a jesucristo y son sanados por la gracia y la misericordia de dios esto es fácil eso es así si bueno bueno mi hermana estamos para aquí ya llamo aquí ya casi dos horas ahí gloria a jesús fue usted libre hermana dos horas santo Dios me la bendiga hermana gloria a jesús todo se acabó ya que hoy esto lo presentamos un programa hoy amén estudiar guerra espiritual bendiciones hermano todos ustedes gloria a jesucristo amor fue libre costa rica costa rica todo como que todo como que el dicho costa rica usted el dicho todo chévere no todo hay un dicho de costa rica pura vida pura vida gloria a jesús porque jesús está con todos nosotros aquí en costa rica amén y nos guarda con poder nos guarda con poder amén listo guerrera pues yo le diga guerrera adelante amén amén yo le diga amén amén gloria a jesús muchas gracias muchísimas gracias es un honor servir al tema amén amén claro que sí claro que sí claro que sí